De gira por el municipio de Nocupétaro, el gobernador Silvano Orioles señaló que este es uno de los municipios más pobres. En compañía de parte de su gabinete y de José Apolina Hernández, presidente municipal de Nocupétaro, así como del arzobispo Carlos Garfield Merlos, realizó la inauguración de un par de obras que beneficiarán el tránsito carretero de la zona, así como un colector de aguas residuales en dicho municipio. Durante la inauguración de la reconstrucción de la primera etapa del camino Tiripetío-Erendira y del subtramo carretero Caracuaro-Nocupétaro, que tendrá una longitud de 10.60 kilómetros a la altura de la Comunidad de las Cocinas, el mandatario señaló la importancia de mejorar las vialidades para evitar la inseguridad que se genera por las vialidades en mal estado. Destacó además que más del 70% de la red carretera del estado la recibieron destruida, por lo que se invertirán miles de millones de pesos en reconstruir y construir nuevos tramos carreteros. En ese sentido, José Apolina Hernández, presidente municipal de Nocupétaro, agradeció el hecho de que se reconstruyera ese tramo carretero, ya que era más que necesario, y que a diferencia de lo que pasaba en otras gestiones en donde el pavimento a determinado tiempo era inservible, en esta ocasión ya no sería lo mismo. Más tarde, Auroles Conejo realizó la inauguración de un colector de aguas residuales, con lo cual los pobladores ya tendrán agua potable limpia y no estarán en contacto con aguas negras. Esta obra señaló Auroles Conejo que se realizará el encauzamiento de las aguas residuales de Nocupétaro para que la planta de tratamiento, que costará cerca de 5.5 millones de pesos, realice la limpieza y que cuando caiga el río de Carácuaro esté más limpia y con ello evitar problemas de salud. Asimismo, Apolina Hernández señaló que son cerca de 4 millones de pesos los que invertirán ellos en esta obra, en donde el agua les llegará más limpia. Por último, ya en la plaza principal del municipio, el gobernador Silvano Reales toma protesta a los integrantes del Consejo Ciudadano que gestionará el municipio de Nocupétaro, además de hacer la entrega de un camión para transporte para personas que sufran alguna discapacidad. Cabe destacar que estas unidades están equipadas con rampas y todas las comodidades para que las personas que lo requieran viajen seguros. Jessica Aguirre, Respuesta.